Si bajas el puente de Triana a la orilla del río Guadalquivir en Sevilla... ...por la parte de ríos católicos, es decir, mirando a la calle Betis... ...llegas a uno de mis rincones favoritos... ...las vistas de la calle Betis en verano me parecen maravillosas. Por las noches era mi sitio de escapada... ...y viendo cómo se reflejan las casas en el río por la noche... ...y me parece precioso, además me parece muy romántico... ...es como París pero en Sevilla".